La especialidad era otro punto en el cual se detiene como complacencia como uno de los resortes más felices de su administración. Hablando del castrado, cual él lo había ordenado, decía que por sí solo hubiera podido considerarse como la verdadera garantía de las propiedades y la independencia segura de todos. Pues en cuanto estuviese establecido en la legislación hubiese fijado el importe, cada cual podía desde luego formar su cuenta sin temer la arbitrariedad de la autoridad o de los repartidores, que es el punto más sensible y el medio más seguro para forzar la sumisión durante esta conversación. El emperador emitió su opinión sobre el talento y carácter de vicios Godin-Modian-Louis, bien así como de la mayor parte de sus demás ministros y consejeros de Estado, y concluyó diciendo que había conseguido crear la administración más pura y enérgica de Europa y que él mismo conocía de tal modo todos sus pormenores que consideraba que solo con el auxilio de los monitores se hallaría en estado de describir la historia de todas las administraciones de hacienda del imperio durante su reinado. Y yo tenía la posibilidad de efectuar el desembarque y tenía el mejor ejército que jamás se ha visto cual era el de Auschwitz, y todo está dicho. Cuatro días me hubieran bastado para hallarme en Londres, en todo no hubiera entrado como conquistador, sino como libertador. Habría renovado Guillermo III, pero con más generosidad y desinterés, la disciplina de mi ejército hubiera sido perfecta, pues se hubiera sido perfecta, pues se hubiera sido perfecta, pues se hubiera sido perfecta, en Londres como si hubiese estado todavía en paz, ningún sacrificio, ni tan siquiera se hubieran elegido contribuciones de los ingresos. No le hubiéramos presentado vencedores, sino hermanos que íbamos a restituir de su libertad y sus derechos. Yo les hubiera dicho de reunirse para trabajar ellos mismos a su regeneración, que eran nuestros mayores en cuanto a la legislación política, que no queríamos mezclarnos en nada, sino solo para gozar de su felicidad y de su prosperidad. Y digo ciertamente que hubiera obrado estrictamente de buena fe, de manera que al cabo de pocos meses estas dos naciones, tan eminentemente enemigas, no hubieran formado más que un solo pueblo identificado para siempre por sus principios, sus máximos y sus intereses. Y yo hubiera salido de ahí para operar de mediodía al norte, bajo los colores republicanos, entonces todavía era el primer consul, la regeneración europea, que posteriormente estuviera a punto de verificar del norte al mediodía, bajo las formas monarquías. Estos dos sistemas podían ser igualmente buenos, pues ambos se dirigían a un mismo objeto y se hubieran ejecutado. Con moración y buena fe, cuantos males que conocemos y cuantos todavía desconocidos se hubieran evitado a esta pobre Europa. Nunca un proyecto más grandioso en el interés de la civilización se concibió con intenciones tan generosas. Ni estuvo más cerca de su ejecución, y lo más notable es que los obstáculos que me han hecho naufragar, no han dimenado de los hombres, sino todos de los elementos. En el mediodía, el mar me perdió, el incendio de Moscow, y los hielos del invierno me perderon. En el norte, así, el agua, el air, el fuego, todo la naturaleza, y ella sola.